¡Hola! Yo soy Kari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y el día de hoy vamos a hablar de este aceite esencial que se llama Romero. Su aroma es herbáceo, fresco y a su vez dulce. Romero no me da olor a la plantita de romero que tenía mi mamá. Su olor es mucho más fresco y concentrado. Huele delicioso. El romero se obtiene de una planta nativa de la región mediterránea que tiene unas hojas en forma de aguja y de un color verde grisáceo y que es de esta parte de donde se obtiene el aceite esencial a través de la destilación a vapor y que es uno de los aceites más popular y usado en la aromaterapia. Dato curioso. Según la historia popular, el romero tenía originalmente flores blancas. Sin embargo, se volvieron rojas y azules después de que la Virgen María dejara su capa sobre el arbusto. Dentro de sus propiedades naturales, el romero es un excelente antioxidante, un fabuloso saborizante, antiséptico, antifúngico, antiparasitario, antiinflamatorio y astringente. Dentro de sus beneficios físicos, nos ayuda protegiendo el hígado, ayuda a la hepatitis, nos ayuda con problemas en garganta y pulmones, es una excelente opción para la pérdida de cabello, se utiliza como apoyo en los tratamientos de Alzheimer, ya que nos ayuda a aumentar la agilidad mental y la concentración, nos ayuda en momentos de estrés y ansiedad, es excelente para combatir la fatiga, nos ayuda a reducir los niveles de cortisol, fortalece el sistema inmunológico, nos ayuda a combatir enfermedades causadas por los radicales libres, nos ayuda con alergias, resfriados y gripe, molestias de cabeza, dolores musculares, reumatismo y artritis, es un excelente apoyo en heridas y calambres, ayuda al mal aliento y a la gingivitis, nos apoya con la indigestión, nos ayuda con la salud de la piel y a disminuir arrugas, cicatrices y manchas, y de paso nos ayuda a mantener un cabello saludable, dentro de sus propiedades aromáticas, aumenta el estado de alerta, y cierto me acaba de pasar, relaja y amplifica la capacidad mental, dentro de sus beneficios emocionales, nos da una sensación de claridad mental, nos proporciona energía, es un gran apoyo para el estrés, la depresión y la ansiedad. Gato curioso, desde la antigua Grecia, el romero se quemaba como incienso, y en otras culturas posteriores, se creía que esto protegía de los demonios, una práctica que fue finalmente adoptada por enfermeros que quemaban el romero, para protegerse de las infecciones. Como precaución, este aceite esencial deberá ser usado con mucho cuidado, las personas que se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia, que se encuentren en un tratamiento médico, o por personas que tengan epilepsia. Gato curioso, el romero era parte del vinagre de Marsella, o la mezcla de los cuatro ladrones, usado por los bandidos que robaban las tumbas durante la plaga del siglo XV. ¿Y cómo lo uso yo? El aceite esencial de romero, yo lo adquirí porque vi un testimonio en nuestra comunidad, de que este aceite esencial era buenísimo para el cabello, y vaya que yo sufro con mi cabello, es sumamente rebelde, o cuando no traigo caspa se me cae demasiado el cabello, y este aceite esencial era muy recomendado para todas estas situaciones. Además de que yo le tengo un amor muy arraigado al romero, mamá siempre tenía una de estas plantitas en casa, y yo sé y soy súper testigo de las maravillas terapéuticas que tiene esta plantita, sobre todo en el ámbito digestivo, o sea, yo no sabía que se usaba para el cabello. Esa plantita básicamente la usábamos para dolores de estómago, o cuando traíamos diarrea, créanme, súper efectiva. O sea, traías diarrea, te la tomabas y no hacías como en tres días. Y bueno, este aceite esencial, pues lo teníamos que tener en casa, ya que no tenemos la plantita, y cuando vi que era buenísimo para el cabello, dije, pues lo tenemos que tener, y lo compré con su ropita blanca, para usarlo también como saborizante, para usarlo en test. Así que este aceite esencial lo puedes usar para tu cabello, colocándolo en un atomizador, y lo puedes poner en raíces, en tu cuero cabelludo, para ayudarte con la caída del cabello, con la caspa, para que te crezca más y más rápido. Y esta es otra de las maneras que puedes usar tu aceite esencial de romero. Puedes hacer un shampoo en seco, sobre todo en personas que tienen su cuero cabelludo graso. Para hacer este shampoo en seco, vas a colocar cinco cucharadas de maicena, y le vas a colocar cinco gotitas de tu aceite esencial de romero, cinco gotitas de tu aceite esencial de lavanda, y cinco de menta. Realmente la lavanda y la menta, la puedes intercambiar por cualquier aceite esencial de tu agrado, pero el que no debe de faltar es tu aceite esencial de romero. La menta, pues es para que le dé mayor frescura, y sientas como que te acabas de bañar. Y la lavanda, pues también te va a ayudar a darle el aroma, y a darle también salud a tu cuero cabelludo. Y aparte, pues este aceite esencial, te va a ayudar con la salud de tu cabello. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver mi video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal, para que no te pierdas todos los videos de los aceites esenciales que estaré subiendo por aquí. Regala salud a tu cabello usando tu aceite esencial de romero. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.